y a toda la juventud de la patria en su día aquí estamos 6 y 5 de la tarde ¿verdad? con toda la juventud de la patria nos conectamos en el amor, el mejor el mejor idioma, el idioma universal del ser humano para conectarse con la verdad de Dios es el amor, un saludo a la juventud, un beso grande hoy en su día hemos tenido un día de lluvia un día milagroso de lluvia el milagro de la lluvia y cuando llega la lluvia llega Chávez, llega su fuerza gracias, gracias por la flor, un saludo a todos camaradas, aquí está el hermano Robert Serra saludo, la hermanita camaradas, venimos aquí hace un año estuvimos, un año tuvimos el 11 y después el 12 de febrero y di la orden que se recuperara con la misma dimensión y belleza histórica este lugar de la patria que es parte de sus santuarios aquí estuvieron los restos de José Félix Rivas capturado el 31 de enero de 1815 le cortaron la cabeza y los miembros frieron su cabeza a los imperialistas y trajeron la cabeza de Rivas aquí y la colocaron como se ve en este homenaje a Rivas la colocaron como ejemplo para que la juventud le temiera al imperio y ustedes creen que la juventud se atemorizó ustedes creen que la juventud venezolana le agarró miedo al imperio y a las tropas del imperio al revés la juventud venezolana se decidió entonces a luchar más por José Félix Rivas por Bolívar, por la independencia y por la patria venezolana que daba sus primeros pasos de vida por eso hemos venido aquí un lugar sagrado donde se respire el espíritu rebelde rebelde, ¿verdad? de aquel jacobino José Félix Rivas radical, revolucionario de Caracas nació en Caracas era tío político de Simón Bolívar hijo de Petronila la madre de José Félix Rivas una mujer que fue muy conocida en la Caracas de entonces porque era una mujer de ideas también muy audaces muy radicales para su época Petronila y José Félix Rivas bueno, creció en el espíritu de la Caracas de entonces que era una Caracas libertaria ahí creció y conoció a quién? conoció a Simón Bolívar él le llevaba ocho años de vida a Simón Bolívar ocho años siete, ocho años pues y fue de esa generación virtuosa uno no dejará de preguntarse jamás en la vida por qué Venezuela parió una generación tan virtuosa tan valiente tan corajuda tan cristiana en su audacia y en su capacidad cuáles fueron las condiciones sociales históricas, culturales económicas humanas políticas que dieron como resultado esa generación que salió al mundo primero derrotó al imperio aquí en tierra venezolana en la tierra de Colombia nuestra patria grande Colombia la patria original Colombia primero la derrotaron aquí hay una explicación desde el punto de vista histórico político que los jefes que tuvimos Bolívar Rivas Urdaneta Sucre Mariño Anzuate y Arizmendi todos los jefes que tuvimos tuvieron la capacidad de derrotar enfrentar verle la cara a los ejércitos más poderosos de entonces en el mundo y le vieron la cara varias veces y tuvieron la capacidad de pasar de la victoria a la derrota y de las derrotas más grandes pasaron a las victorias más esplendorosas tuvieron la capacidad de recuperarse de estar en la lona golpeados por la mentira por la manipulación la guerra psicológica de entonces y golpeados por la división interna la división interna de no reconocer a Bolívar como el jefe tuvieron una gran escuela primero una escuela que los llevó a que Bolívar los unificara con su liderazgo y con su proyecto tuvieron un proyecto lo más importante un proyecto de América unida, libre creo que Bolívar fue el único que tuvo un proyecto acabado, completo de todos los libertadores de esa hora en América y además después como le pasa a los grandes deportistas Héctor Rodríguez fue ministro del deporte ahora es ministro del deporte el Potro Álvarez está Víctor que fue ministro también es viceministro ahora de Juventud y Deporte y bueno hay deportistas aquí varios deportistas atletas ¿no? ustedes saben que los grandes atletas se van haciendo no solamente por su voluntad sus condiciones físicas su conocimiento del deporte conocimiento de la técnica el entrenamiento bastante entrenamiento ¿no? los grandes atletas todo eso lo tienen pero el gran atleta llega a ser atleta de alta competencia por el roce el roce ¿no? la competencia ¿no? si es un boxeador ir en el roce con los mejores boxeadores del mundo sea amateur o sea profesional si es un béisbolista como fue el Potro Álvarez que fue en grandes ligas bueno dándole palo palo uno empieza para infantil infantil y después se crece y llega un momento en que uno bueno palo y palo como los grandes ligas venezolanos que es palo y palo allá en las grandes ligas los mejores jugadores hoy del mundo en las grandes ligas son de donde de Venezuela yo pensando buscando razones entre otras encontré esa a nuestros jefes libertadores les tocó desde la primera hora enfrentar la más férrea oposición la más férrea guerra y los más férreos e imponentes ejércitos que había entonces en el mundo que eran del imperio español y no se amilanaron echaron palante y fueron pasando cada prueba y caían y se levantaban y caían y se levantaban hasta que se levantaron completo y derrotaron a los ejércitos más poderosos aquí los derrotaron políticamente los derrotaron ideológicamente los derrotaron con un proyecto y los derrotaron militarmente militarmente les metieron una pela militar en Boyacá la pela de Boyacá histórica irse por el páramo y después caerle por detrás y liberar Bogotá ¿quién liberó Bogotá? Simón Bolívar no se olvide nunca Simón Bolívar el libertador de la Nueva Granada el fundador de Colombia libertador de América no se olvide nunca eso eso está mira aquí si ahorita viniera un vioanalista y nos sacara sangre a todos y la cruzara cuando la vea en el microscopio encontrará allí los rasgos de Bolívar de Rivas allí encontrará los genes de Bolívar de Huaycaipuro de Sucre encontrará los restos genéticos de quienes nos fundaron a nosotros entonces estos gigantes fíjate José Félix Rivas es derrotado por las tropas de Boves y trata de buscar una vía para guarecerse es traicionado por uno de sus esclavos lo capturan y lo descuartizan fíjense no había pasado ni un año de la batalla de la victoria y estaban ellos batallando y entonces todos nuestros ejércitos libertadores se hicieron victoriosos primeros aquí primero la pela de Boyacá luego toda la campaña que condujo a Carabobo en 1821 y luego se fueron al sur cuando se fueron al sur y en los pueblos anunciaban viene Bolívar las tropas del rey huían o mandaban un emisario para decirles bueno Bolívar bueno Sucre de acuerdo a los acuerdos de armisticio y regularización de la guerra de 1820 firmados en Trujillo ¿verdad? vamos a acordar la rendición de nuestro ejército ese es el futuro de todos los imperios rendirse frente a los pueblos anótenlo nosotros lo veremos lo viviremos el futuro y el destino de los imperios es rendirse ante la evidencia de los pueblos que quieren ser libres y a nosotros nadie nos quitará el espíritu bolivariano de querer ser libres hoy ahora y para siempre y seremos libres nosotros que nos queremos tanto nosotros somos de la misma estirpe y la historia se está repitiendo nos toca a nosotros enfrentar las mentiras imperiales a los medios de comunicación televisivos del imperio a sus aparatos mediáticos mundiales a su diplomacia en el mundo entero la tenemos aislada la diplomacia imperial nos toca enfrentarlos en el terreno de la política a sus peleles internos a sus pitiyanquis a sus instrumentos a los políticos que le venden su alma al imperio estadounidense los derrotamos aquí una, otra, otra y otra elección y cuando nos toque elección otra derrota a los representantes del imperialismo norteamericano aquí a la MUT y a toda esa derecha maltrecha nosotros estamos entrenándonos igualito mira aquí con fuerza y nuestra principal fuerza es la moral es la fuerza ética espiritual la fuerza física que tiene la revolución la tiene por la moral por eso es que nosotros somos capaces de derrotar lo que venga como venga y cuando venga y por eso ustedes ven ese pueblo allí ¿cuántas cosas le dicen a ese pueblo todos los días? que te falta la harina ¿por culpa de quién? de Maduro que te falta la leche ¿por culpa de quién? de Maduro que te falta el pollo ¿por culpa de quién? de Maduro y cuando la gente ve llegar a Maduro a una población sale a decirle Maduro estamos contigo sigue para adelante no te rinda gracias al pueblo gracias al pueblo que es capaz de enfrentar la mentira ya lo voy a explicar solamente que quería hacer esta reflexión en este lugar aquí estuvo la cabeza de Rivas aquí aquí mismo estuvo la cabeza de Rivas ellos creyeron que quemando a Rivas y mostrando los restos de Rivas que habían pasado por aceite creían que la juventud iba a salir despavorida a unirse a los ejércitos imperiales lo mismo pensaron cuando mataron a Robert Serra aquí está su hermano y su hermana pasen aquí al frente y está su madre aquí está miren siempre al frente tú has crecido estás más alta estás practicando algún deporte miren con esta familia es como con la familia de Rivas con esta familia se cumple como con Rivas 200 años después miren hace un año estuvimos aquí con Robert yo lo venía recordando con Silvia ahorita hace un año estuvimos aquí con Robert Serra y Robert siempre chistoso contento siempre tenía un chiste siempre tenía una ocurrencia una cosa 200 años estuvimos con Robert aquí 200 años hoy estamos a 200 años de la llegada de los restos de Rivas aquí y la respuesta de la juventud entonces fue igual a la respuesta ahora cuando nos mataron a Robert Serra la derecha y los paramilitares colombianos ellos creían que la juventud venezolana se iba a entregar iba a decir no ahora si nos rendimos ya basta de lucha no ahora es que la juventud ha dado un paso al frente empezando por su hermano por su hermana y por esta mujer que está aquí esta mujer hermosa que está aquí con esta mujer se ha cumplido aquel pensamiento del libertador que tanto repetía el MR200 en los cuarteles ¿verdad? el MR200 que es moral que es antiimperialismo que es patria que es Bolívar que es Chávez y nosotros repetíamos en las calles cuando Chávez nos llamaba a esta lucha y decía repitiendo a Bolívar aquel pensamiento cuando el clarín de la patria llama hasta el llanto de la madre calla el llanto de la madre cayó y aquí está la madre Robert Serra mira en la lucha en la calle organizando el pueblo enfrentando la guerra económica gracias gracias mujer gracias que Dios la bendiga bueno Riva si en algún lugar nos escucha de esa montaña hermosa sagrada si en algún lugar nos escucha el espíritu inmortal de este libertador usted general victorioso de la victoria de hace 201 años aquí vamos general Riva con el espíritu de Bolívar con tu espíritu Riva y con el espíritu invencible e indomable de Hugo Chávez vamos de victoria en victoria para siempre y por siempre que viva José Félix Riva que viva la victoria de la juventud bueno estamos listos aquí hay un jardín este es un puesto yo diría todas las escuelas liceos universidades deberían planificar una ruta ¿verdad? no vayas a pisar ahí una ruta para enseñar estos puntos son sencillos miren muy hermoso aquí dejaron lo que llaman musealizado lo que es el tipo de ladrillo que se usaba en la época cuyos se caen y bueno arreglaron todo esto muy bello mira un limonero de la época ¿verdad? ahí está un limón mira sagrado te tomas un limón de eso con una limonada y no te da gripe en 10 años los limones sagrados que curaron a Caracas de la peste aquella que llamaban la peste negra este es un puesto hermoso y aquí estuvo pues nuestro general José Félix Rivas esta es la puerta de Caracas muy bella te felicito Jorge Rodríguez te felicito Ernesto Villegas te felicito Jacqueline Faría por la recuperación de este punto patriótico hermoso de la ciudad de Caracas muy bien muy bonita toda la subida ahora aquí en la pastora estoy feliz de verlo pero yo quiero que la declaremos y busquemos los límites de su declaración territorial que declaremos la pastora toda esta zona de San José Lídice patrimonio cultural de Venezuela y reconstruyamos cada casa a la usanza del siglo XIX y de principios del siglo XX cada casa todo sea bella y después cuando la tengamos lista ojalá sea dentro de un año tengamos bien avanzado todo traemos la UNESCO a Venezuela y le hacemos la solicitud para que la declaren patrimonio cultural de la humanidad y tener esta Caracas bella para el turismo para el turismo interno para el turismo internacional dijo nuestro comandante fíjense que bello este pensamiento comandante Hugo Chávez el 19 de septiembre del 2005 en el cumpleaños de José Félix Rivas fue al Panteón Nacional a rendirle homenaje y le dijo las siguientes palabras miren que belleza Hugo Chávez Teresita vamos a buscar este video esto es muy hermoso miren lo que le dijo el comandante Chávez a José Félix Rivas cuando estaba cumpliendo 230 años ¿verdad? Nacional 75 85-95-2005 230 años dijo el comandante no podían perdonar la vida los imperialistas lo decapitaron su cabeza freída en aceite la expusieron allá en la puerta de Caracas varios años con el gorro frigio para escarcimiento de los rebeldes sin embargo nada de aquello detuvo la revolución de independencia cuando un pueblo despierta y decide ser libre lo es por encima de cualquier agresión de cualquier amenaza nunca aparecieron sus restos pero no nos importa sus restos se regaron por la patria y hoy están en vivos comandando esta batalla sigue gritando José Félix Rivas necesario es vencer que viva la república Hugo Chávez Frías 19 de septiembre 2005 bueno vamos con Chávez vamos vamos con nuestro espíritu invencible indoblegable y el espíritu inmortal de los libertadores sigo saludando al pueblo de la pastora vamos ahora a inaugurar Jorge Rodríguez la plaza de la juventud esta casa de la juventud que vamos a inaugurar es la casa de la paz Robert Serra aquí todavía está la gente saludo que bonito quedó ese edificio de 1937 fábrica de tejidos de punto tricot todo esto lo ordené yo el año pasado recuperar toda esta fachada recuperar todas las estructuras poner bonito todo este paseo que belleza y hacia allá el camino llamado de los españoles que es el camino de los indios porque esos caminos lo hicieron los indios y luego se lo quitaron los españoles y le pusieron su nombre aquí vamos y por allá la orquesta vamos a escuchar la orquesta para que nos llene de su sagrado manta de música adelante vamos a dar un fuerte aplauso al presidente de la república y el alcalde de la ciudad Jorge Rodríguez la pastora vamos a darle la bienvenida la orquesta municipal de Caracas junto a Nubilacay le da la bienvenida señor presidente y señor alcalde sean bienvenidos todos a este acto y señor alcalde y señor alcalde como será el futuro que está en los umbrales nuestros hijos la tierra y los animales después de esta tierra no habrá más respuestas sin vueltas atrás en nuestro planeta después de esta tierra no habrá más respuestas sin vueltas atrás en nuestro planeta hoy he soñado que miro al horizonte no hay no hay ni bosques ni lagos solo veo desiertos hambre y desolación ruego a Dios por su perdón busca en ti algo que aportar así podrá ayudar hoy sembra conciencia y respeto es el verdadero secreto como será el futuro que está en los umbrales que está en los umbrales hay mi niño y la tierra y los animales como será el futuro que está en los umbrales hay mi niño la tierra y los animales después de esta tierra no habrá más respuestas sin vueltas atrás en nuestro planeta después de esta tierra no habrá más respuestas sin vueltas atrás en nuestro planeta hoy vamos tomado de la mano divina es tolerar y respetar la nave tierra la nave tierra no necesita no la abandones ahora no la abandones cuántos daños cuántos errores oh 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 ¿Cómo será el futuro que está en los umbrales? Ay, mi niño, la tierra y los animales ¿Cómo será el futuro que está en los umbrales? Ay, mi niño, la tierra y los animales Después de esta tierra no habrá más respuestas Sin vueltas atrás en nuestro planeta Después de esta tierra no habrá más respuestas Sin vueltas atrás en nuestro planeta Después de esta tierra no habrá otra iguala Sin vueltas atrás en nuestro planeta Después de esta tierra no habrá otra iguala Enseñemos a los niños, sembremos para cosechar ¿Cómo será el futuro que está en los umbrales? Ay, mi niño, la tierra y los animales ¿Cómo será el futuro que está en los umbrales? Ay, mi niño, la tierra y los animales Es como usted siempre dice, señor presidente En la ONU, en todos lados que vaya Hay que preservar el planeta Y aquí el alcalde también está tomando esa rienda Recuperando espacio para toda la comunidad Para toda la comunidad de Caracas Para que puedan disfrutar cuidando nuestros parques Así saldremos adelante Sean bienvenidos esta noche Quien es Nubin Lacay aquí en Puerta Caracas Bueno, eso es bueno Aunque no estaremos toda la noche Porque tiene más cosas que hacer Tenemos la casa de la juventud en la memoria ¿Tengo tu permiso? Sí, lo tengo Bueno, gracias, que Dios los bendiga, gracias Muy hermoso, muy bien Mucha armonía y mucha energía, gracias Gracias a usted Bueno, ahora vamos Después de refrescar nuestra alma Aquí está Darío Vivas Darío Vivas está en todo Diputado, vicepresidente del mundo De los parlamentos del mundo Darío Vivas Nada menos Yo llevo aquí el vicepresidente De los parlamentos del mundo Darío Vivas de Caracas para el mundo Bueno, aquí vamos a entrar A la casa de la juventud Un saludo por allá Otra vez Hombres y mujeres del pueblo La pastora Casa de la juventud Y de la memoria De la paz Robert Serra Robert Robert Serra Vamos a entrar con Robert Su género, su memoria Su recuerdo, su amor Y toda la fuerza que nos dejó Robert vive Robert vive por siempre Aquí está una casa Muy hermosa, tradicional Aquí de la pastora Vamos directo al set Después recorremos la casa Vamos a colocar a alguien Que la muestre Para no alargar demasiado Un saludo a ustedes muchachos ¿Cómo están ustedes? Hace un año, bueno, el alcalde La jefa de gobierno de Aquilin Faria Ahorita Ernesto Y la sugestión Revolución Entonces parte del legal Comandante sabe recuperar Nuestros espacios históricos Para el buen vivir De todos los pastoreños Y que es un ejemplo La pastora Para toda Venezuela Y que Revolución Se sigue construyendo Y seguimos avanzando Y lo felicito En verdad Por tremenda labor Como pastoreño Nació aquí En el hospital de Liz Nacido y criado Pastoreño Bueno, hay un orgullo Pastoreño De muchos De muchos años La pastora Bueno, un saludo por aquí A la derecha Alejandro A todos y todas ¿Quién me acompaña por aquí? Saludo amoroso Aquí hay una silla Muy, muy pastoreña Jorge Rodríguez Explica Esta casa tan hermosa Y vamos a ver Si bien coordinado Con los camarógrafos Compañeros camarógrafos Camarógrafas De los liceos Y las liceas Vamos a ver Si Mientras el Alcalde Jorge Rodríguez Nos explica esta maravilla Ustedes Pueden mostrar Parte de ella Para que toda Venezuela Pueda Disfrutarla Disfrutarla Bueno, adelante Jorge Gracias presidente Esta casa Era la antigua Aduana De la ciudad de Caracas La gente llegaba Por el llamado Camino de los españoles Y tenía que declarar Aquí La llegada Las mercancías Y lamentablemente Estaba Abandonada Abandonada Había un depósito Bastante derruido Llegamos a un acuerdo Con los propietarios De la vivienda La adquirimos Y la refaccionamos Y la restauramos Para convertirla En la casa De la juventud Y la memoria Robert Serra Cuenta con Una sala de exposiciones Que en este momento Tiene una exposición De fotografía De nuestro hermano Robert Serra Cuenta con una sala De lectura infantil Para que nuestras niñas Y nuestros niños Puedan venir durante el día Y las tardes A sentarse A leer libros A dibujar Siempre vamos a tener Un monitor De El área de cultura De la alcaldía Y del gobierno De distrito capital Para que atienda A los niños Las 12 horas al día Siete días a la semana Cuenta con una oficina Y además Estamos ahorita Sobre el escenario De una pequeña sala De teatro El llamado Teatro experimental Teatro minuto Para que los grupos De teatro De aquí a la pastora Puedan venir a ensayar Y tiene otra pequeña sala Otro pequeño escenario Para que también Se puedan montar Obras Películas Presentaciones Por parte De la comunidad De aquí De la pastora Y arriba Subiendo por esta escalera De caracol Que si fue construida Por completo Junto con El techo De tela De tensa estructura Porque este es como El patio interno De la casa colonial Esta es una casa De finales Del siglo XIX Presidente Maduro Arriba Hemos colocado Una librería café Llamada El techo de la ballena Esta es la segunda Librería café El techo de la ballena Que hemos instalado En la ciudad de Caracas Una en la esquina De Gradillas En el centro de la ciudad Y esta en la casa De la juventud Robert Serra Ahí la gente Va a poder venir Tomarse un cafecito Comerse un pastel Un tequeño También vamos a vender Maltas artesanales Para que las personas No son de marcas comerciales Sino que las personas Malta fría Fría artesanales Ya no tiene una malta Esa por ahí Para probarla Una malta fría Hasta ahora cae bien Hoy es jueves Sábado chiquito ¿No es? ¿Qué dicen? No, vieron el chiquito Bueno, vamos a tomarnos Un café También está nuestro hermano Ernesto Villegas Paul Huck Ernesto Villegas Continuó la obra De Jacqueline Faria Ahora Jacqueline Andando Como ustedes la ven Corriendo en las cámaras En las cosas La toma Anda como ministra De comunicación Y dejó una obra Avanzada Una gran jefa De gobierno De Caracas Fue Jacqueline Faria Sin lugar a dudas Gran jefa De gobierno Y Yo nombré Recientemente A Jacqueline Ministra de comunicación Está haciendo Una extraordinaria labor Para sembrar amor En el país Para sacar el odio De la derecha Y que el pueblo Deje el odio O los sectores Que tenían odio Lo vayan dejando Y el país Se está llenando De amor Cada vez más Salvo minorías Alimentadas Por los dólares De Washington Ya vamos a hablar De eso Y Jorge Perdón Ernesto Villegas Asumió la jefatura De Caracas Y bueno Anda allí Miren Dándole durísimo Yo le había Dado otras responsabilidades Esta semana Nombré a Víctor Clar Vicepresidente Nacional Del Partido Socialista Unido de Venezuela Para la propaganda Las comunicaciones Y la agitación Joven De la patria Porque de verdad Ernesto Cuando yo en julio Nombré a Ernesto Él estaba bastante Aligerado De tareas ¿Verdad? Pero después Ha tenido Y tiene ahora Mucho Está al frente De la batalla Económica De Caracas Es mucho decir Todos los días Todos los días Allí Ahora está Al frente De las tareas Aquí veo Entre el público Al general Quevedo General Quevedo Tengo gran aprecio Gran respeto Lo felicito Por donde yo voy Ahí está Ya pasó Barrio Nuevo Barrio Tricolor Con su Con su gran capacidad De embellecerlo Y arreglarlo todo Impresionante Esta subida ahora Que acabo Yo tenía varios meses Sin subir por allí Le había dicho A la Casa Militar Que junto a ustedes Trabaja En la Casa Militar En el trabajo social Voluntario Junto al pueblo La Pastora Que belleza Está toda esa cuadra Toda esta avenida Verdaderamente Lo felicito Así como fuimos A la Parroquia San Pedro Y recibimos Un baño de amor De los vecinos De San Pedro Así vamos a seguir Con la clase media A todo nivel De la clase media De Caracas De Maracaibo De Valencia De Puerto de la Cruz De todo el país Cuente con nosotros La clase media Para ir a embellecer A arreglar A urbanizar A reurbanizar Todas las comunidades Todas las comunidades A vidas y por haber Si ustedes quieren Trabajar con nosotros Estamos listos Tenemos todo Tenemos todo Tenemos los arquitectos Tenemos los ingenieros Tenemos los trabajadores Tenemos la plata El dinero Los recursos Tenemos el cemento La cabilla El bloque Todo Las ventanas Las puertas Clase media Que amamos Venidos Unidos Y venidos A la revolución Clase media Venezolana Clase media En positivo Bueno Tú eres de la clase media Popular de Coch Ernesto Villegas Polhat Hijo Del negro Del negro Villega Y de Doña Maja Polhat Que vino de por allá De los campos De concentración Nazi Que vino a engendrar Esta hermosa familia Los hermanos Villegas Un saludo a todos Ernesto por favor Coméntanos toda esta hermosura Bueno presidente Muchas gracias La verdad es que quiero felicitar A Jorge Rodríguez A todo el equipo De la alcaldía de Caracas Porque han hecho Un excelente trabajo Aquí en esta casa Y toda la comunidad Lo agradece La verdad es que hemos tenido Oportunidad de venir Varias veces Hasta acá Y ha quedado Hecha Una verdadera maravilla Quiero decirle Además Presidente Que los trabajos De su gobierno No han llegado Hasta aquí Hasta este punto De la puerta de Caracas Sino que han continuado Hacia arriba Hacia el camino De los españoles Que en 2,3 kilómetros Está siendo intervenido En este momento Ya hemos restaurado 26 murales Que había Hermosamente Dispuesto allí La comunidad Con el apoyo De la gestión revolucionaria De Juan Barreto En su tiempo Pero que lamentablemente Cayó en el olvido Por parte De la actual Alcaldía metropolitana Hemos asumido La restauración De esos murales También de toda la vía Y hemos contado Con un apoyo Muy especial Presidente Que yo quisiera Aquí agradecerle A la ministra Iris Varela Que se encuentra presente Acá en este sitio De los privados De libertad Hemos traído aquí A un centenar De privados De libertad Que han Contribuido Con su trabajo Liberador A la mejora De la calidad De vida De la comunidad Y ellos mismos Mediante el trabajo Se han convertido En mejores hombres Han de ese modo También redimido En algún grado Su pena Y de esta manera Su tiempo Se invierte Para bien De la sociedad Para bien De la comunidad Ese camino El camino Del trabajo De la reeducación Del restablecimiento De relaciones Constructivas Entre los seres humanos Es el camino De la paz Por eso También hemos propuesto Presidente A la comunidad Camino de los españoles Y ellos lo han Aceptado En principio Están discutiendo El cambio Del nombre Que ese camino Ya no está lleno De españoles No es un camino De españoles Sino de venezolanos Y les hemos puesto Sobre la mesa La posibilidad De que ese camino Sea el camino De la libertad El camino De la independencia O el camino Del libertador Porque por este camino Entraba y salía El libertador De Caracas De hecho La última vez Que salió de Venezuela El libertador Fue por este camino Y cuando regresó Su cuerpo Desde Colombia Lo hizo también Por este camino Por este lugar histórico Que el gobierno bolivariano Que usted preside Presidente Ha devuelto a la vida Porque esto estaba En el olvido realmente Y aquellos que Se acercan a Caracas Ahora podrán encontrar Un atractivo adicional De su historia De su cultura De su juventud Porque además Este espacio Como bien Ha sido bautizado Es la casa De la juventud Esto va a estar lleno De juventud Desde la mañana Hasta la tarde Hasta la noche Así que viva la juventud Que viva Aquí tiene que florecer El espíritu de Robert Tiene que hacerse inmortal No por casualidad No por casualidad Está frente a frente De Rivas No es por casualidad Porque Rivas Representó tanto Para una generación De libertadores Rivas Aunque Robert No nació en Caracas Nació en Maracaibo Nació en Caracas Robert La maracucha eres tú Ah Robert Me había contado a mí Que él había nacido En Maracaibo Amaba Maracaibo Y tenía un acento Un poco Maracucho Él nació en Caracas ¿Dónde nació Robert? Nació en la Santana Presidente En la Allí en San Bernardino El Seguro Social Sí El Seguro Social El Seguro Social ¿Aquel día nació Robert? 16 de Enero 16 de Enero Cumplió años hace poco ¿No? Hace poco cumplió 28 años 28 años Cumplió Nuestro Robert Serra Bueno Robert No es por casualidad Fíjate Está Puerta con puerta Al frente Como Venezuela Tiene esa cosa mágica De una historia Tan hermosa Y gloriosa ¿Verdad? Rivas Fue un gran general Si Rivas No lo capturan Ni lo matan Seguramente Hubiera cumplido Un papel Como Sucre Tenía un carácter Muy duro Muy férreo A veces le disputaba Al libertador Las ideas Y las cosas Pero se querían mucho Porque habían Levantado La Junta Patriótica Aquí Estuvieron Entre los primeros Organizadores De la Junta Patriótica En 1808 En 1809 En 1810 ¿Saben ustedes Que Rivas Era partidario De la lucha armada Contra el Imperio Español Desde el propio 19 de abril De 1810 Y al final Él fue Gran partidario Del libertador Fíjense que el libertador Lo elige Como jefe Del grupo de patriotas Que fue a defender Caracas Hace 201 años Allá En la victoria Era la época De Boves Fue el año terrible 1814 La época De Boves Y Boves Venía arrasando Y Caracas Preparándose Para el arrase De Boves Que le tocó Vivir después Cuando la migración De Oriente Julio 1814 Y El libertador Elige Al mejor De los cuadros Lo llamaríamos hoy Dirigente Y se va Rivas Que tenía Ese espíritu Indomable De ese tipo de gente Que tiene el espíritu Que no lo para nada Ni nadie Como Chávez pues Como nosotros Y nosotras No nos para nadie Y No había Combatientes Las tropas Estaban diezmadas Ya Apenas estaba Empezando El año 14 Y Bolívar Dio la orden Bueno saquen Fuerzas De donde no hay Y se llevaron A los muchachos Que estudiaban En el seminario De Caracas A los seminaristas Estudiaban Para ser curas Para ser religiosos Pues Pastores De la iglesia católica Y se los llevó Y la resistencia Que le hicieron En la victoria A las tropas Bárbaras De Boves Era la insurrección Del pueblo Las tropas de Boves Eran nuestros abuelos Negros Mestizos Los esclavos Era el pueblo Fue la primera insurrección Popular Nacional Que vivió Esta tierra Que hoy se llamaba Venezuela Y la lideró Boves Llevó adelante La lideró Para defender Al rey de España Cosas de la vida Que descubrió esto Fue el libertador Simón Bolívar Que sin la igualdad Al lado de la libertad Sería imposible Fundar repúblicas La república Tenía que ser fundada Para construir La igualdad Y superar Las cadenas Y las heridas De 300 años De colonialismo Y esclavismo Eso lo descubrió Bolívar Muchos de sus contemporáneos No entendieron esto Es como algunos De nuestros contemporáneos Hoy No entienden Que es el socialismo La salvación De la humanidad Y creen Que el capitalismo Va a redimir A los pueblos Y le va a dar felicidad Si lo que ha dado El capitalismo Es miseria Miseria Y miseria Y miseria Y muerte Y droga Y muerte Y droga Y muerte Capitalismo Es responsable Del desastre De que haya Más de 2 mil millones De pobres En la tierra Es el capitalismo No es el socialismo ¿No? En su tiempo Bolívar Enfrentó gente En la película Bolívar De Luis Alberto La Mata Bolívar El hombre Hay dificultades Lo explican bien Lo explican bastante bien Allí En la actuación De Roque Valero Ahora Rivas lo eligen Para que vaya A combatir Y Rivas se planta Firme Y obtiene Una victoria Más que heroica Una victoria Impresionante Que impresionó a todos Y paró a Boves Lo paró A tiempo Aunque no lo paró Para siempre Luego las circunstancias De la historia Bueno Determinaron Que las tropas De Boves Confundiendo el pueblo Arrasaran La segunda república Fue el propio pueblo Fue el propio pueblo El sepulturero Tocó a Robert Tocó a Robert Serra También dar batallas Tremendas Ya en otro campo No con la espada Con el caballo No con el fusil Le tocó Con la palabra Era una ametralladora De verdades Robert Serra Nuestro joven mártir Nuestro hijo Nuestro hermano Robert Serra Vive siempre Y en el año De la juventud En el año De la juventud A Robert Lo matan Porque era un símbolo De la juventud Por eso Lo matan Y lo matan Los golpistas Los mismos Que hoy Voy a denunciar Los mismos Que denunciamos Hace un año Los mismos Que hace un año Empezaron la locura Esta Con apoyo mundial De los medios Y del gobierno De Estados Unidos Llamado la guarimba Ya no me queda duda Que detrás estaba El gobierno De Estados Unidos Con todo su poder Mediático Su dinero sucio Y a Robert Lo fueron Miren Le prepararon Su asesinato Durante tres meses Tres meses Preparando el asesinato Como lo denunció Tania ayer En la asamblea nacional La vicepresidenta De la asamblea nacional Tania Díaz Que nos acompaña Aquí Periodista De gran calidad De pluma Exquisita Y también Periodista televisivo Ayer la denunció Tania Denunció Que tratan De tejiversar Ahora Tratan de tejiversar Estoy limpiándome Que es sudor No Pon la cámara Ponme Ponlo Ponlo Tratan de tejiversar Eso Está haciendo un calorcito Más o menos Aquí Miren Hay que secarse Para que ustedes No me vean tan feo Por allá No me vean tan feo No me vean tan feo No me vean tan feo Totalifed Y no me vean tan feo porque Robert sin lugar a duda fue de esos jóvenes libertadores de esta nueva época a veces los tenemos al frente y no nos damos cuenta a veces tenemos como una reencarnación de esa gloriosa virtud de la generación de libertadores hace 200 años y los tenemos al frente y no nos damos cuenta con Chávez sí nos dimos cuenta que era lo que era Chávez un gran libertador del siglo XXI y a Robert lo prepararon y es tan grande que nos dejó las imágenes se cuidó y al final lo traicionó el jefe de sus escoltas método sicarial colombiano marca Made in Colombia como nos dijo un gran experto en esta materia en Bogotá nos dijo todo lo que hicieron es lo que hacen aquí en Colombia desde hace 40 años los sicarios, el narcotráfico, los paramilitares sobre todo los paramilitares de derecha, de Antioquia buscan quebrar a los escoltas y si no se quiebran los matan o los compran y los ponen a mentir y a mentir y a mentir como un caso que hubo por ahí pero la patria la patria puede más que todo eso todo el que traiciona todo, todo, miren se los digo como una expresión de una de las más grandes verdades que tenemos y toco madera todo el que traiciona se seca se pudre moralmente espiritualmente todo el que traiciona vive un infierno para siempre el infierno de la soledad de no creer ni en sí mismo y que nadie crea en él o en ella todo el que traiciona la revolución bolivariana de Chávez se hunde se pierde en el olvido todo, todo se secan, se secan eso es un decreto de la historia todo el que traiciona a Chávez todo el que traiciona a Chávez quedó seco solo, derrotado, aislado nulo para la vida y además lo peor de todo lo sé muy bien sé lo que digo es que quedan para siempre como en el limbo de la vida para siempre rumiando su traición el enemigo los medio utiliza y después le da una patada cuando ya no le sirve y quedan rumiando su traición yo detesto la traición detesto a los traidores los detesto es una cuestión del cuerpo es una herencia de Chávez el cuerpo me hace así ¡pum! suelta como electricidad y en los ojos se le ve a quien va a traicionar Bolívar dijo todo lo vinculado a mi nombre siempre estará rodeado por la traición ¿cuánto traicionaron a Bolívar? ¿y dónde está Bolívar? en lo más alto de la cúspide del Olimpo de los libertadores del mundo ¿y dónde están los que traicionaron a Bolívar? sepultados en el olvido de la historia secos secos de toda sequedad y Chávez también Chávez era Bolívar en el espíritu en su amor en su fuerza en su bandera ¿dónde están los que traicionaron a Hugo Chávez? que los compraron secos unos secos en Miami dorados al sol de Donald Beach allá pero secos en el tormento de su infelicidad y de su soledad que nadie los quiere repudiados por su patria todo el que es un traidor quedará sepultado en el olvido de la historia y a Robert lo traicionaron y la justicia buena justicia justicia divina existe y la justicia terrenal también y lo matan a Robert porque era un símbolo nuestro es lo que les digo quizás quizás como Robert era un chamo ¿verdad? y era echador de bromas para no decirle otra palabra y era inventor inventaba para acá inventaba para allá era un joven pues un joven nuestro de nuestros tiempos ¿verdad? uno de repente lo regañaba aló Robert ¿por qué hiciste esto Robert? ay, 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 ay y hacía así Robert ¿verdad? ay, ay, ay ¿qué hice? pero yo lo hacía era para reírme de él aló Robert ¿sí presidente? me decía él mira Robert ¿por qué tú? ¿qué hice? ¿qué hice? ¿qué hice? decía Robert riéndose tenía mucha chispa Robert mucho compromiso y quizás no nos dimos cuenta de todo lo que valía todo lo que lo lo valoraba nuestro pueblo quizás no nos dimos cuenta todo lo que lo valoraba nuestro pueblo ellos sí el talento sin probidad es un azote ellos son un azote tienen probidad o capacidad perdón tienen talento corrijo para saber cosas estudiarlas buscarlas y sabían que Robert era un símbolo nuestro de la juventud en el año de la juventud pero bueno nos hicieron un daño físico moral, espiritual pero al final estas luchas estas luchas se alimentan de sus mártires de su martirio de sus dolores también al final estas luchas se alimentan de las dificultades que nos pone la vida al final el camino que nosotros hemos tomado con nuestro comandante Chávez que es el camino de Bolívar se alimenta y se llena de fuerza de todas las vicisitudes que nos pone y las pruebas que nos pone la vida nos va forjando el alma es como un escalón que uno va subiendo y va ascendiendo y va ascendiendo y va ascendiendo a las cúspides humanas y a lo que decía el Che Guevara a la máxima expresión que puede tener un ser humano que es convertirse en revolucionario decía el Che la máxima expresión del ser humano es ser revolucionario y todas estas cosas miren al final uno dice tienen su lógica Robert como lo hemos querido y Robert está presente en nuestra lucha y miren venimos hoy día de la juventud Jorge todo esto yo lo he pensado durante el día viéndolo ustedes no sé si tenemos imágenes tremenda marcha hizo la juventud hoy y le cayó un diluvio hoy Chávez tronó y le regaló una lluvia a la juventud lluvia de bendiciones agua bendita cayó del cielo otra vez agua bendita le cayó a la juventud miren yo los vi marchando y los vi declarando ustedes a todos y cuando los vi declarando y marchando yo sentí allí un año después que estuvimos con Robert aquí dije bueno valió la pena el esfuerzo de Robert y Robert se nos fue pero su sacrificio y su martirio ha permitido que se levante una conciencia de combate de lucha y una valentía que antes nuestra juventud no tenía hoy nuestra juventud tiene más coraje más valentía y está más preparada para defender la revolución en cualquier escenario que nos toque defenderla en cualquier escenario que nos toque defenderla estará la juventud digo los escenarios de lucha en la calle por ejemplo marcha digo los escenarios de elecciones ir a votar saldrán por millones los jóvenes en las próximas elecciones y en las próximas y en las próximas por millones ustedes lo saben jóvenes aquí están los jóvenes en la patria el escenario del estudio ¿verdad? en las universidades que seguir estudiando preparándose ustedes tienen que ser la generación más educada y más culta de todas las generaciones que ha habido en Venezuela para seguir cumpliendo lo que dijo Chávez ser la mejor generación de toda la generación en el escenario del deporte ser los mejores en el escenario de la cultura o en cualquier escenario político miren la marcha ahí está agua y agua le estaba cayendo a esta juventud miren ahí está Oliver que lleva la bandera Mayerling ella habló pero mira casi no podía ni hablar porque agua y agua caía y ahí está el Potro Álvarez cantando ¿cómo es la canción? Potro el coro de la canción vive tu vida ahí estaba Andreina también y cuando le tocaba hablar a Víctor y le tocaba hablar a Héctor la lluvia apagó el equipo de sonido y luego apagó los equipos la lluvia y no se pudo seguir transmitiendo así que ahora Héctor nos va a dar el discurso que tenía preparado Héctor Rodríguez y Víctor Clark también qué alegría qué amor y esa juventud está preparada para cualquier escenario juventud de la patria o cualquier escenario yo los llamo a ustedes a la clase obrera de la patria a los trabajadores a los trabajadores atención a la fuerza a la fuerza armada nacional bolivariana nuestra fuerza patriótica revolucionaria antiimperialista chavista zamorana profundamente bolivariana profundamente socialista oficiales de la patria soldados y soldadas de la patria es con ustedes cualquier escenario que venga debemos garantizar siempre la victoria de la revolución de la patria a la independencia del proyecto de Chávez cualquier escenario que venga y nos quiere imponer el imperialismo nos quiere imponer el imperialismo que está detrás de los planes de desestabilización y de golpe de estado contra Venezuela lo he venido denunciando y es por eso que tengo que decir hoy 12 de febrero ya que hemos el día de ayer y el día de hoy hemos desarticulado hemos desmantelado un atentado golpista contra la democracia contra la estabilidad de nuestra patria se trata de un intento de utilizar a un grupo de oficiales de la aviación militar para provocar un hecho violento un atentado un ataque es un coletazo del golpe de estado azul llamado así del golpe azul de hace un año de marzo quiero darles las gracias a los oficiales jóvenes de la patria a la juventud de los barrios a los organismos de inteligencia contra inteligencia y de seguridad porque gracias a la actuación conjunta pudimos hacerle seguimiento durante varias semanas a este intento de golpe de estado o de atentado golpista y desarticularlo completico a tiempo hicimos detenciones muy importantes el día de ayer en la noche en la madrugada y hoy están presos los conjurados las investigaciones continúan estamos desmantelando el resto de este intento de atentado golpista lo llamo un atentado golpista porque no llega ni un golpe de estado es un atentado golpista contra el pueblo contra la democracia porque nuestro pueblo quiere paz nuestro pueblo tiene una democracia aquí hay una constitución aquí hay una moral aquí hay un poder popular hay unas reglas de la democracia que se tienen que seguir respetando no puede venir un grupo de ultraderecha a utilizar a comprar y a llevar a este grupo pequeño algunos de ellos estaban comprometidos el año pasado a veces la benevolencia del corazón nuestro almirante jefa usted conoce muy bien este caso desde el año pasado ministra del poder popular de interior justicia y paz a veces nuestra benevolencia y corazón de chavista hace que actuemos con magnanimidad lo digo tenemos un corazón magnánimo porque tenemos un corazón chavista y entonces a uno de estos oficiales que estuvo en investigación y declaró el año pasado le dijimos muchacho vete para tu casa y vete de baja bueno este año desde el año pasado lo buscaron este año lo activaron le pagaron una suma importante todos esos datos le he pedido al doctor Jorge Rodríguez vocero del alto mando político de la revolución y al diputado Diosdado Cabello que den datos detalles de elementos particulares de este golpe que le hemos dado a este grupo de ultraderecha le pagaron en dólares lo activaron le dieron una misión o varias misiones le dieron la visa norteamericana ahí lo tengo le dieron la visa norteamericana con fecha de 3 de febrero ahorita antes de ayer le dijeron desde la embajada de Estados Unidos si esto falla ya sabes tienes la visa puedes entrar por cualquiera de nuestra frontera todo esto lo sé porque él estaba haciendo seguimiento personal a todo esto gracias oficiales patriotas cooperantes muchachos y muchachas gracias que inmediatamente supieron informaron oficiales de todas las graduaciones así pasó hace un año en marzo con este general de la aviación de apellido Hernández alias el oso que le dio la información de lo que él estaba haciendo había recibido la orden de importantes políticos eso está en el juicio uno de ellos diputado de un partido de derecha fascista había recibido el plan de operaciones el dinero hace un año y se desesperó porque no tenía nadie porque la fuerza armada está unida moralmente éticamente institucionalmente y está comprometido con la patria y nuestra fuerza armada está comprometida con esta revolución de independencia la fuerza armada es una de las grandes fuerzas fundadoras refundadoras de esta patria que hoy la tenemos y tiene moral tiene historia tiene disciplina tiene compromiso y apenas se lo dijo a un oficial muy cercano a él el oficial no habían pasado dos segundos cuando buscó comunicarse conmigo se comunicó conmigo a través de la almirante en jefa recuerdo y me dijo comandante en jefe tengo que informarle que el general Hernández me ha dicho esto, esto y hoy vamos a vernos y nos vimos personalmente y me contó completo todo iniciamos las investigaciones se comprobó todo y se capturaron a todos era un grupo financiado desde Miami solo se nos escaparon dos la vez pasada uno de ellos los dos estaban solicitados internacionalmente y están compilando desde afuera dejamos a este oficial que se fuera a su casa pues yo mismo le dije al almirante en jefa que era ministra de defensa que se vaya a su casa no me arrepiento de ser magnánimo lo que creo es que volvió a traicionar un voto de confianza que se le había dado y volvió a voltearse contra su patria le dieron su visa pues y le dieron toda la seguridad buscó a otros tres oficiales cuatro oficiales inventaron la orden que tenían en esta oportunidad voy a tratar de resumir bien sin afectar la investigación la orden que tenían era que iban a grabar un video de este general golpista que está preso y enjuiciado nadie lo defiende lo han dejado solo nadie lo defiende para que ustedes vean lo que hace la derecha utiliza oficiales y luego cuando ya no le sirven lo votan y luego los vuelven a buscar para ver si los vuelven a utilizar y si no le sirven los votan y entonces la idea era la estrategia trazada desde Washington así lo digo era un video grabado desde la cárcel donde está este general golpista que está convicto y confeso de paso este general confesó todo lo que estaba haciendo quien lo financió que políticos fueron a la reunión que él fue aquí en el este de Caracas eso está en el juicio él lo declaró este general golpista él declaró quien le dio el dinero él declaró quien con un mapa trazó los objetivos a ser bombardeados es muy conocido por ustedes seguramente cuando el juicio se abra dirán que es un perseguido político del régimen pero no me importa nada que diga nada el imperialismo de mí lo que me importa es que en la patria haya paz y para que haya paz tiene que haber justicia tiene que haber justicia justicia justa y profunda no me importa lo que vayan a decir que sea lo que tiene que ser y para que haya paz tiene que haber justicia bueno en esta oportunidad el coletazo los remanentes de este grupo al cual algunos de ellos le habíamos dado un trato especial benevolente era grabarle un video a este general y en esta fecha 12 de febrero 13 de febrero en los actos de conmemoración levantar un avión tucano ya van a ver ustedes artillar un avión tucano y atacar el palacio de Miraflores o el lugar donde yo participara de alguna de estas manifestaciones y luego atacar otros objetivos ya trazados anteriormente Telesur era uno de ellos el ministerio de la defensa etcétera etcétera el modus opilandi y la orden se disparaba en el momento en que se publicara lo que es creen ellos o pretendía ser el programa de gobierno del gobierno de transición que ellos ya definieron ellos definieron un gobierno de transición o sea un nuevo Pedro Carmon Estanga quieren poner y al gobierno de transición le colocaron un programa todo esto se consiguió en los documentos y papeles de estos oficiales que están presos todos están presos todos y están presos los civiles también y estamos buscando al resto todo esto lo conseguimos ahí y apenas fueron capturados todos están declarando y lo están contando todos con pelos y señales muchos de ellos arrepentidos de palabra digo yo no sé si su corazón está arrepentido pero de palabra sí y la señalera la publicación de un documento en un diario de circulación nacional llamando a la transición ese es el programa que conseguimos ese es el programa en los documentos que hemos conseguido en los allanamientos que se han hecho con fiscalía y con los jueces hemos encontrado todo el programa los eventos supuestos los decretos el gobierno de transición que se cree este grupo de la derecha y la oligarquía que están por encima de la soberanía popular y ellos con un dedo la oligarquía va a decir este es el presidente este es el vicepresidente este es el ministro este es el poder en el país aquí hay un solo poder que quita y pone y es el pueblo de Venezuela el soberano pueblo de Venezuela no es la oligarquía golpista ni el imperio todo esto son reflexiones que nosotros debemos sacar para fortalecer nuestros valores democráticos el plan se activaba con la publicación de este manifiesto ahí está el manifiesto está todo bajo investigación y aparecía el tucano volando haciendo los ataques respectivos y el escándalo y luego las acciones violentas de los grupos de las guarimbas en el país también había un detonante que estaban buscando se activaba el plan con el manifiesto tenían listo el avión artillado y hoy 12 de febrero estaban buscando provocar unos muertos en Caracas y unos muertos en el interior del país en algunas manifestaciones de la oposición de la derecha en primer lugar las manifestaciones de la derecha prácticamente no existieron porque están en una situación muy muy grave de división y falta de convocatoria en segundo lugar no se los permitimos pretendían tomar un lugar muy vinculado a mí así lo digo a la iglesia de San Pedro porque a mí allí me bautizaron yo me cría allí ahí vive mi familia todavía en el apartamentico de 50 metros donde nos criamos nosotros humildemente con mi familia con dignidad con mi padre y mi madre con amor pretendían provocar unos disturbios allí encadenarse y hacer un show internacional para sacarlo por CNN y por toda esta basura un show internacional y buscar allí unos muertos y en medio de ese escándalo todo un guión todo un guión en medio de ese escándalo rum aparecía el ataque aéreo y buscar lo que ellos llaman en sus documentos la crisis perfecta la tormenta perfecta que han estado buscando enero, febrero gracias a Dios que nos protege siempre gracias a Dios amén, amén, amén gracias a la juventud militar gracias a la juventud patriótica de los barrios gracias a todos ustedes a la justicia a los órganos de inteligencia muchachos profesionales de los cuerpos de inteligencia y contra inteligencia que protegen la paz del país gracias gracias mil veces gracias se detectó y se ha desarticulado y estamos desmontando este atentado golpista que pretendía convertirse en un golpe de estado lo estamos desmontando llamo al pueblo a estar alerta llamo a la fuerza armada a estar alerta unión cívico-militar yo lo dije y lo voy a cumplir no voy a dejar que le hagan daño al país tenemos que ir un paso dos pasos adentro no puede haber un nuevo 11 de abril no el 13 tiene que ser antes del 11 no puede haber un nuevo 11 de abril yo dije que había cometido un error el año pasado que era subestimar al monstruo de ramo verde y a los golpistas no lo voy a cometer más no subestimo busco estar un paso y dos pasos adelante para que no haya un 11 de abril y le digo a ustedes hermanos del pueblo jóvenes jóvenes de la patria clase obrera le digo a la fuerza armada nacional bolivariana si aquí algún día sucedieran hechos de algún atentado contra mí como presidente de la república contra la república contra la paz del pueblo ese día ustedes están autorizados a decretar un 13 de abril cívico-militar y responder el golpe de estado con toda la fuerza popular así los llamo desde mi corazón los llamo voy a hacer todo el esfuerzo a vida por derroquer por derrotar preventivamente y adelante todas estas emboscadas y golpes de la derecha derrotada ya y maltrecha del imperio estadounidense que decidió bueno apretar torcer el brazo de Venezuela como dice Obama no sé si tenemos ese video allí para mostrarlo pero si algún día algún día alguien se creyera alguien fuera comprado y traicionara y traicionara la revolución si algún día alguien levantara violencia contra la democracia y el pueblo y me hiciera algo a mí como presidente o le hiciera algo al pueblo y a sus instituciones el pueblo debe decretarse en 13 de abril permanente hasta recuperar la democracia la constitución la paz y acelerar la revolución radicalizar la revolución al máximo nivel que hayamos conocido jamás es una orden que doy a nuestro pueblo y a nuestra fuerza armada nacional bolivariana no podemos vacilar vacilar sería perder todo el esfuerzo de patria bueno compatriota yo pienso mucho sobre todas estas circunstancias converso mucho con mis camaradas con Diosdado con Tare con Elías con Jorge Arriaza con los ministros ministras con Jorge Rodríguez Gómez converso mucho con los jefes militares la almiranta en jefa el general en jefe los mayores generales converso mucho con los oficiales jóvenes que me acompañan para arriba y para abajo tenientes primeros tenientes capitanes mayores converso mucho concilia todo el día estamos juntos pues haciendo patria haciendo familia haciendo revolución y trato de buscar las mejores palabras con la mayor claridad para decirle siempre toda la verdad a nuestro pueblo y que ustedes saquen sus propias conclusiones ahora ustedes se van para la esquina a hablar con el pueblo se van para la plaza se van para las restaurantes las tascas váyanse también conversen con la gente cuando pasen las vacaciones de carnaval váyanse a los liceos universidades váyanse para y ahora conversen con el pueblo porque de todas estas lecciones tenemos que sacar una conciencia superior de todas estas circunstancias hay que sacar lecciones y de cada lección hay que sacar una conciencia superior que está detrás de los planes de los protectores de la paz de la unión nacional de la democracia de la constitución de la soberanía del pueblo protectores y protectores yo no quiero alarmar a nadie sería lo último que quiero vamos ahora a las vacaciones de carnaval no quiero alarmar al pueblo pero estoy obligado a decir todas las verdades para nuestro pueblo usted pecho afuera camisa regida mirada al horizonte y su moral en alto que el pueblo esté preparado siempre para preservar la paz de nuestra república que no nos quiten la patria que no nos quiten jamás la patria cuánto nos dijo el comandante Chávez y aquí vamos miren con nuestra patria de pie viva miren esta obra que entregamos todos los días ayer con los estudiantes de los liceos ah qué belleza 15 mil preparadores de quinto año que van a dar química física biología historia lengua a los muchachos de primer año que entran y a nivelarlo y elevarlo para mejorar la calidad de la educación vamos a preparar 15 mil más para llegar a 30 mil la obra de la educación de la cultura la obra de la patria va adelante con dificultades pero va adelante avanzando no dejemos que nadie nos quite la obra de la patria como les estaba diciendo perdonen que me extienda pero estoy buscando las palabras exactas para expresar esto para crear conciencia y para generar la unión que necesita la patria para rechazar este atentado golpista a sus autores intelectuales a sus autores materiales a quienes financiaron a los que dieron la visa norteamericana yo les digo las pistas nos están conduciendo a autores intelectuales vinculados a la política de la ultraderecha yo les he dicho si esos son los testimonios si esos son las pruebas aquí va a ir preso quien tenga que ir preso para defender la paz del país y para castigar a quienes se quieren con el derecho de violar nuestra constitución yo pido todo el apoyo cuando saludé a Joe Biden lo voy a confesar me dijo varias cosas allí me dijo suelta de la cárcel a Leopoldo López y yo le dije es un monstruo es un asesino y ustedes cuando declaran a favor de ese tipo que es un fascista estructuralmente que ha sido agente de ustedes durante 20 años desde que estudió allá en Harvard ustedes mandan señales de violencia contra Venezuela le dije a Joe Biden y él se quedó así se quedó callado no me lo volvió a decir para que ustedes vean quien defiende a quien quien representa a quien este golpe es un coletazo de esos grupos yo no soy presionable por nadie quien haya cometido crímenes contra el Estado el pueblo la patria tiene que pagarlo de acuerdo a esta constitución sobre todo estos sectores fascistas nazis que han rebrotado en Venezuela así que quien aparezca quien aparezca como están apareciendo algunos nombres que paguen y pido el apoyo de todo el país de todo el pueblo la impunidad es el camino al caos y la violencia a la desestabilización la justicia profunda a tiempo y severa es el camino a la paz a la defensa de la democracia estaba diciendo yo que en estas investigaciones lo que les he contado les he informado oficialmente precisamente este grupo fue reactivado ahora en enero utilizaron a este oficial que yo le había permitido que se fuera a su casa tranquilo y rehiciera su vida están los testimonios de este oficial en el antiguo golpe reconociendo su participación y lo activaron estábamos haciendo un seguimiento porque apenas lo activaron casi al otro día nosotros tuvimos la información a este oficial entonces le dieron la tarea le dieron la tarea a este oficial le dieron la tarea de contactar a otros y le dieron la tarea de como él está retirado le salió su pase de retiro ahora en enero que era el encargado de grabar el video allá donde está preso creo que en la pica el general convicto y confeso del golpe azul del año pasado y sacar un video fíjense ustedes la idea de ellos era se dan estos eventos represión supuesta un muerto dos tres muertos de la oposición generados por ellos mismos hoy 12 de febrero ¿verdad? un avión artillado un avión artillado que ataca y un video de este general golpista reencauchado en este nuevo intento bueno diciendo cosas pues y ese video lo saca CNN lo saca la BBC lo saca Reuters a pie y se pega el mundo derrocado Maduro por las propias fuerzas armadas por sus propios compañeros eso es lo que están montando por eso hablé de la traición porque están buscando un traidor yo tengo las pistas de por dónde están buscando un traidor están buscando un traidor que ponga la cara y diga soy bolivariano si Maduro si traicionaste a Chávez están buscando un traidor que diga eso pero el día que aparezca ese traidor el pueblo a la calle a desnudar a ese traidor a desenmascarar a ese traidor alerta pueblo alerta pueblo frente a la traición alerta 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 pero con todas las medidas de seguridad que teníamos me informan los investigadores impedimos que se grabara este video y entonces estos aceleraron las acciones buscaron un apartamentico en Maracay llevaron unos uniformes militares y unos pasamontañas y dos oficiales de estos más dos personas civiles que llevaron allí los uniformaron de militar se pusieron un pasamontañas y grabaron un video de 8 minutos 42 segundos mientras grababan el video allí mismo un oficial patriota nos mandaba fotos por un celular de lo que estaban haciendo le estamos siguiendo toda la pista el video después lo sacaron tenemos preso a la persona que grabó el video el que sacó el video el que lo llevó para un lado el que lo llevó para otro porque no pudieron grabar el video con el general golpista entonces grabaron un video con unos encapuchados para sacarlo en el momento preciso y decir al mundo salzó la fuerza armada contra maduro miren aparecieron y eso lo repiten si lo hubieran hecho lo hubieran repetido mil veces y logran confundir a gente en el mundo y logran confundir a gente aquí también miren uniforme del ejército de la armada de la aviación y de la guardia nacional bolivariana no consiguieron uniforme de las milicias se pusieron una capucha y lanzaron todo esto le escribieron un guión pasó la guerra económica para irritar al pueblo la cadena de eventos era la siguiente la cadena de eventos era enero guerra económica buscada económica y ellos pensaban que como yo estaba en el exterior el pueblo iba a ponerse a saquear convocatoria unitaria del liderazgo de la oposición a grandes marchas y ellos pensaban que millones de personas iban a salir a acompañarlo y salió el jefe del twitter allí que siempre es un cobarde cómplice de todas estas cosas es un cobarde convocaron una sola de las 50 mil marchas que dijeron que iban a convocar llegó la hora de maduro se va maduro no no se va maduro porque la revolución no se va la revolución llegó para todo el siglo XXI y más allá la revolución de Chávez la revolución de Bolívar esa es la verdad no se va la democracia no se va la constitución no y no se trata de maduro compañeros compañeras que me escuchen no se trata de este hombre individual que está aquí este joven soy joven todavía de alma de espíritu y también físicamente estoy en buenas condiciones para todas las batallas que vengan todas las batallas que vengan y cada vez que vengo a estos barrios se me llena el alma del espíritu de cuando tenía 15 años y andaba por aquí luchando ya organizando cine club organizando equipos de pelotique goma organizando brigadas de teatro luchando organizando a la juventud de entonces los 70 80 por allá no es cosa de un hombre no es que es maduro antes decían que era Chávez y se hizo famosa la expresión culpa de Chávez hasta que una niña una vez dijo tengo mi canaimita gratis culpa de Chávez dijo la niña y volteó la tortilla estoy estudiando en una escuela con calidad y me dan mis libros culpa de Chávez me dieron mi vivienda de tres habitaciones dos baños y bellísima culpa de Chávez empezó el pueblo a jugar con eso ¿verdad? ahora dicen que es culpa de Maduro Maduro porque tratan de destruir a Maduro creyendo que destruyendo a Maduro destruyen a un pueblo lo destruyen a ustedes ni lo uno ni lo otro como dicen por ahí ni destruirán a Maduro ni destruirán la moral de un pueblo ni destruirán la revolución de Bolívar de este siglo XXI anótenlo oligarcas anótenlo golpistas bueno compatriota la cadena de eventos estaba diciendo yo todo esto lo pienso bastante y yo creo que el pueblo debe saberlo todo es la escuela de Chávez y ustedes con todos estos elementos deben saber trazar su estrategia trazar la táctica pulir muy bien la palabra el discurso autoexigirse más todavía de lo que hacemos cuidarse más fortalecer la inteligencia popular todos los días el pueblo lo ve todo el pueblo lo oye todo bendito pueblo de Venezuela que lo sabe todo y el pueblo está con nosotros está con la revolución la cadena de eventos muy importante quien planifica esto lo planifica por cadena de eventos es una metodología de planificación que da mucho en la escuela de las Américas en el Pentágono por allá de por ahí vienen todas esas teorías que después aquí las han nacionalizado pero este plan viene de allá del Pentágono la cadena de eventos compañeros militares me escuchan estudian esto mucho más que el resto de los venezolanos y las venezolanas el primer evento de alto impacto fue la emboscada económica 6, 7, 8 de enero calculando que yo estuviera afuera inmediatamente ellos se lanzaron toda la oposición habían contratado grupos capturamos varios hay bastantes presos de eso como 280 contratados le pagaron para que buscaran saquear y salieron se acuerda que salió la oposición a las colas y el pueblo venezolano hizo caso omiso al llamado y les dijo fuera de aquí lejos de aquí lo sacudieron pues el pueblo que estaba irritado quizás que estaba asombrado porque esta cola de repente de un día para otro cola aquí cola allá toda esta locura una emboscada económica ellos le habían asegurado a los Estados Unidos y a su gobierno que una vez que se dieran la emboscada la oposición estaba en capacidad de hacer ingobernable el país y venía el saqueo grandes marchas y luego de ese de ese tipo de cosas venía entonces el debate internacional el llamado a una fuerza humanitaria como hizo una personalidad que vino acá de otro país que dijo Venezuela necesita una fuerza humanitaria una ocupación humanitaria y luego en estos días bueno levantaban el avión tucano artillado atacaba y sumaban al evento económico al evento social al evento político al evento militar los cuatro elementos para lo que ellos llaman la tormenta perfecta la crisis perfecta ah pero no contaban con nuestra astucia pues como decían por allá el chapulín colorado no contaban con nuestra astucia no contaban con el pueblo que el pueblo les iba a derrotar su intento de saqueo y que el pueblo iba a asumir con paciencia y conciencia el golpe económico y que íbamos nosotros a ripostar el golpe económico como lo estamos ripostando y vamos a ripostarlo ahora luego de haber descubierto este plan lo vamos a ripostar ahora con más fuerza el golpe económico con más fuerza ahora me voy a radicalizar con más fuerza contra la oligarquía parasitaria especuladora ustedes verán entonces no contaban que el pueblo además se iba a lanzar a la calle ¿verdad? se iba a lanzar a la calle a apoyar la revolución no solo el 23 de enero el 24 el 25 el 26 grandes marchas grandes marchas grandes marchas se hicieron se están haciendo y se ha levantado lo digo así una efervescencia de patria en la juventud en los trabajadores en los trabajadores en las mujeres yo tenía tiempo que no veía esa efervescencia así a flor de piel soy testigo lo veo todos los días no solo hoy en la pastora ojalá esas imágenes Jacqueline las hagamos conocer las repitamos porque a veces suceden eventos más importantes inclusive que esto de uno sentarse aquí el evento más importante es el pueblo en su explosión de alegría y de apoyo allá afuera ese pueblo consciente yo he visto y veo como se levanta la efervescencia popular y les digo un secreto los encuestadores de la oposición saben que se les volteó la tortilla una vez más ellos pensaban enravecer las aguas y pescar en río revuelto y en este momento lo saben los encuestadores de la oposición yo tengo toda la información porque ellos me la mandan saben que la oposición se enterró por debajo del subsuelo saben que la revolución ha elevado su fortaleza su apoyo y va elevando el nivel de apoyo cada vez más saben que no nos van a ganar una elección parlamentaria este año en el mes que la convoquen si la convocan en julio la ganamos si la convocan en agosto la ganamos si la convocan en octubre la ganamos si la convocan en diciembre la ganamos ya lo saben ya lo saben por eso por eso el plano original era este no plano original evento uno golpe económico emboscada evento dos golpe social emboscada saqueo y la prensa internacional no sé qué cosa tal y obligarme a venir de la gira en medio de unos saqueos y grandes marchas y entonces el vampiro lácteo cabezando la gran marcha con tres millones de personas tercer golpe político tratar de buscar un traidor o un grupo de traidores los han tocado yo sé los han tocado y le dicen qué chévere es tú vale tú si hablas bien mira cómo te peinas tú eres un chavista potable le dicen eres inteligente eres moderno no estás con esas cosas de socialismo vale tú no estás con esas cosas de socialismo tú quieres una economía libre abierta moderna oye qué bueno que tú hablaras verdad y dijeras estas cosas sobre maduro qué te parece lo han tocado ya lo sé todo algún día se lo diré si es necesario compañeros y compañeras con mi honestidad chavista desde el alma para que lo sepan no le tengo miedo a nada ni a nadie lo que me quede de vida hasta el último segundo por allá cuando tenga 90 años de viejito lo que me quede de vida es para echar el resto por el pueblo de Bolívar por el sueño de Chávez por esta revolución pase lo que pase venga lo que venga no tengo planes de retroceder no tengo planes de rendirme jamás ni nunca en esta cabecita que ustedes ven aquí lo que hay es revolución revolución y más revolución y en este corazón lo que hay es amor Chávez Chávez y más Chávez lo que hay aquí no tengo planes de retroceder ni de rendirme ni de echarme a un lado no además sabrán ustedes compañeros sabrán ustedes que gran responsabilidad tengo verdad que me haya dado su confianza nuestro padre que me haya dejado al frente de ustedes y yo trato de hacer eso con humildad lo trato de hacer en dirección colectiva lo trato de hacer con visión de equipo lo hago así con visión de equipo visión colectiva llamando a todo con un método incluyente con amor con mucha exigencia eso sí pero con amor convocando a todos y a todas las venezolanas porque soy presidente de todos y todas convocándolos a todos y a todas a todos que vengan aquí está la mano de un hombre humilde un patriota un revolucionario tenemos un proyecto plan de la patria este es el proyecto que es ley esta es la ley de la república esta es el plan de la patria discutido y aprobado por el pueblo dos veces el 7 de octubre 2012 y el 14 de abril 2013 este es levanta ese papel ese papelucho muéstralo Ernesto este es el plan de la patria no este plan golpista que se publicó y era el mecanismo que activaba el golpe de estado el atentado golpista la publicación de este comunicado aquí ellos hablan los golpistas de un gobierno de transición donde está eso en la constitución todo lo que dice aquí la privatización de las empresas básicas la privatización de PDVSA la eliminación de las misiones aquí está en el plan golpista la liberación de la economía llaman ellos entregárselo a los factores modernos de la economía la disolución de los poderes públicos está aquí Carmona aquí hay una de dos la constitución o el golpe el plan de la patria de inclusión de justicia igualdad de todos los venezolanos o el programa golpista que activó el atentado así es me perdonan la pasión Asilia me dice que no pida tanto perdón pero yo a veces pienso que que hay que disculparse por decirle verdad están duras pero tengo que hacerlo es mi deber le agradezco toda la solidaridad de ustedes todo el amor yo informé antes de de venir aquí a un grupo de venezolanos destacados al doctor José Vicente Rangel lo llamé y le dije doctor José Vicente Rangel usted que es un baluarte de la democracia durante todos estos años sepa lo siguiente tacata 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 le conté todo para que lo sepan para dejar testigos en la historia no creo que me va a pasar nada porque tengo la protección de Dios y la protección de las bendiciones del pueblo pero siempre uno por si acaso debe dejar testigos de la historia y así llamé a varias personas le mandé el mensaje a algunos líderes de la oposición no estoy esperando nada de ello solamente para que lo sepan este grupo entonces grabó este video y ahora como decía Jorge Rodríguez como se les desinfló la emboscada económica como se les desinfló el plan de saqueo no se lo íbamos a permitir como se les desinfló el plan de 50 mil marchas como se desinfló la oposición dijeron la forma de reanimar esto es haciendo el ataque por eso estaban calladitos ustedes no se dieron cuenta que se quedaron después del fracaso de la marcha el 24 de enero se quedaron agazapaditos no se dieron cuenta después de la marcha como se quedaron como es que dicen Silvia ah anulado achigüechagüeito como dicen achichegüeito encapilladito así agazapado el vago del twitter anda por allí agazapaditos el vago del twitter y otros más saben que están en el subsuelo están jugando esperando algo no sabían no sabían que nosotros estábamos detrás esperando algo estaban por eso activaron el comunicado que debería activar hoy o mañana el ataque de un tucano artillado contra mí y contra algunos símbolos muy importantes como Telesur Ministerio de la Defensa el Ministerio del Interior el Palacio de Miraflores ahora yo estuve llamando al presidente Santos lamento que decir lamento decir esto que voy a decir sin haber hablado con el presidente Santos pero lo tengo que decir porque tengo que proteger la paz del país nuestra canciller Delsi Rodríguez no ha contestado al presidente Santos estaba volando insistan para ver si me recibe la llamada para yo informarle antes de decirlo públicamente yo quiero decirle al presidente Santos antes de decirlo públicamente una cuestión muy importante insistan en la oficina del presidente Santos porque él estaba volando hablé con la canciller Delsi Rodríguez está en Rusia tuvieron una extraordinaria reunión nuestro ministro Azdubal Chávez ministro de petróleo nuestra canciller con el ministro de petróleo de Rusia hay buenas noticias de alianzas energéticas petroleras que estamos construyendo estuvo el canciller Patiño de Ecuador Ecuador además es presidente de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAP yo llamé a la canciller y le dije informa oficialmente al gobierno del reino de los países bajos mejor conocido como Holanda quien tiene el gobierno y la posesión colonial de nuestras hermanas islas de Aruba Curazao Bonaire infórmalos oficialmente de lo siguiente y le conté todo esto le dije mira los aviones tucanos venezolanos están en este momento en una reparación profunda mayor y todos los aviadores saben que no pueden volar así que no eran un tucano venezolano que me iban a atacar era un tucano que iban a traer del exterior ya hay testimonio sobre esto era un tucano que traían de afuera con nuestras siglas claro buscaron gente vinculada a los tucanos pero ya tenían el plan B con un tucano o dos traídos de afuera y yo le dije a la canciller informo oficialmente toda nuestra defensa antiaérea está activada y miren que es buena nuestra defensa antiaérea tremenda defensa antiaérea está activada ya le di la orden al general en jefe Padrino López active toda la defensa antiaérea nuestros tucanos están en tierra todos están una reparación mayor y le dije informe al gobierno del reino de los países bajos Holanda que tenemos esta situación para que nos ayuden en tomar alguna medida preventiva por si acaso se quisiera utilizar algún aeropuerto de alguna de las islas hermanas del Caribe Norte venezolano Aruba Curazao o cualquiera de esas levantar un tucano y después lo sacan de aquí y lo mismo quería decirle al presidente Santos estaba atado de conversar con él en toda esta tarde lo mismo para tomar medidas preventivas porque también bueno Colombia tenemos una frontera grande no vaya a ser que alguien se preste para una jugada de este tipo alerta ahora quien juega así tenemos a Diosdado Cabello en la victoria con Taret El Aysami vamos a hacer un pase ahora para inaugurar el museo de la juventud que yo me comprometí hace un año en gobierno de calle construir allá en la esplanada y en la colina de la juventud en el campo heroico de la victoria ya le voy a dar el pase un minuto pero yo pregunto aquí quien juega de esa forma duro quien pone los planes la plata quien tiene el objetivo en este lugar del mundo de acabar con la revolución bolivariana quien tiene el objetivo de apoderarse del petróleo nuestro quien el imperio estadounidense detrás de este golpe de estado hay funcionarios del gobierno de los estados unidos involucrados no lo puedo llamar golpe pido perdón disculpa corrijo de este atentado golpista que pretendía darle un golpe al estado a la constitución y al pueblo es un golpe contra el pueblo por eso es que agradecer infinitamente a la juventud militar de venezuela por haber develado esto gracias muchachos así es a la juventud de las comunidades de los barrios gracias juventud juventud gracias yo quería pido comprensión cilia pido la mayor comprensión porque esto había que explicarlo con cierto detalle 12 de febrero día de la juventud 12 de febrero se conmemora batallando se conmemora luchando nosotros los revolucionarios somos felices y los venezolanos bolivarianos y las venezolanas bolivarianas son felices batallando luchando abriéndole caminos a la patria defendiendo la dignidad la independencia y ahora defendiendo el camino hacia el socialismo bolivariano del siglo 21 bueno no digo más voy a proceder desde esta casa tan hermosa Robert Serra hoy día de la juventud siendo apenas las 7 55 minutos del 12 de febrero del año 2015 a darle el pase a otra instalación pero nueva nueva nuevecita el museo de la juventud José Félix Rivas allá en la victoria construido por el gobierno bolivariano de Aragua con los recursos que le dimos allá están miren Pitoquito allá están Pitoquito Dios santo allá está Pitoquito Dios dado con su corbata allá veo a Tarek el Aysami al compañero Elías Agua a la gran embajadora María Gabriela Chávez un aplauso para María Gabriela bueno compañero fíjense Silvia Silvia fíjate que se hay que pedir disculpas les pido disculpas porque este pase estaba esperando hace una hora pero era muy importante hacer esta denuncia hoy 12 de febrero hemos desarticulado y vamos a seguir desmantelando a todos los que estaban en el atentado golpista contra la patria compañero Alejandro Alejandro te doy el pase adelante saludo a Nicolás saludo a Nicolás hola 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 a la victoria se acuerda los que vivimos en algún momento aquí en Maracay en el estado de Aragua pero se acuerda siempre su historia de cadete la cadena militar que venimos aquí a conmemorar cada año la celebración del 12 de febrero batalla de la victoria y debo decirle que primera vez en todos estos años que uno tiene unos cuantos que llueve en 12 de febrero una lluvia en verdad muy intensa aquí intensa intensa que parte de la celebración que teníamos planteado el compañero gobernador como es el desfile hemos tenido nos hemos visto obligados a la suspensión porque bueno se inundaron todos los equipos el espacio para el desfile y era un riesgo prender los equipos y encender las luces de manera que le pedimos excusas a todo nuestro pueblo y nos solidarizamos compañero presidente con usted nos solidarizamos como hermano como camarada como compañero de lucha bueno este nuevo nuevo intento era golpista intento de golpe contra el pueblo es contra nuestra revolución contra nuestro pueblo no se quedan quietos y nosotros tampoco nos vamos a quedar quietos nosotros vamos a estar cada día más unidos defendiendo el legado del compañero comandante Hugo Chávez aquí como usted lo dijo está también parte del alto mando militar compañero presidente el comandante de la aviación está el comandante de la guardia está parte del alto mando militar está el general Churio jefe de la de la SODI nos está acompañando está el compañero contralor general de la república también está aquí con nosotros está el viejo amoroso vicepresidente de la asamblea Rudy la esposa del compañero Tarek gobernador y bueno en lo que instalaciones que usted hace un año un año era aquí un año exactamente dio instrucciones para que se ampliara aquel sueño del comandante Chávez sueño que un 12 de febrero del año 2012 12 estábamos ahí en el paseo en el en el espacio donde se hace el desfile y el comandante vio el cerro y dijo ay que cerro tan hermoso y en algún momento ahí habrá y ya hay estamos cumpliendo las órdenes de nuestro querido comandante Hugo Chávez María María estaba con nosotros ese día con mi comandante ahí en el y recuerda luego usted vino aquí se hizo el monumento luego usted vino aquí que había que continuarlo y hoy presidente estamos en la sede del museo de la juventud venezolana un extraordinario espacio hermoso espacio que tiene su salón de exposiciones pero también tiene espacios para reuniones para actividades que nos van a permitir darle a estos a estos a este sitio pues un valor agregado distinto el valor de permitir reuniones hacer eventos organizar aquí mismo en este sitio exposiciones de distinta naturaleza hoy tenemos exposiciones referidas a Chávez a nuestro Chávez y a nuestro José Félix Rivas Chávez y José Félix Rivas lo tenemos acá en este espacio para su inauguración también está listo listo el paseo de la juventud paseo de la juventud que fue un esfuerzo también parte de lo que usted ordenó y se está cumpliendo y parte del sueño de nuestro querido comandante Hugo Chávez en verdad desde aquí y usted debe recordar que el año pasado el año pasado casualmente presidente estuvimos en la oficina de un patriota y aprovecho este momento para recordarlo también con mucho cariño el entonces capitán José Guillén Araque José Guillén usted estuvo en la oficina de él recordemos allí en el comando luego José Guillén Araque fue asesinado asesinado por francotiradores francotiradores utilizados por la extrema derecha para tratar de darle un zarpazo a nuestro pueblo no les importó absolutamente nada hoy 12 de febrero nosotros queremos recordar la memoria de este extraordinario compañero de arma el capitán hoy mayor José Guillén Araque a todos sus familiares y a la guardia nacional bolivariana sitio donde prestó sus servicios nuestras palabras de reconocimiento a tan noble soldado que cayó defendiendo al pueblo defendiendo al pueblo estaban levantando unas barricadas y un asesino le disparó asesinos que son defendidos ahorita por algunos sectores del imperialismo norteamericano defendiendo lo indefendible ante eso y lo que usted está denunciando en el día de hoy compañero presidente seguramente ellos van a desestimarlo seguramente ellos van a tratar de de alguna manera desmeritar la información bueno mientras ellos hablan nosotros actuamos ya hay detenidos y vamos a seguir la investigación hasta las últimas consecuencias porque ellos no estaban actuando solos como usted bien lo sabe y lo hemos determinado en las investigaciones es una gran red irresponsable que jamás van a asumir su responsabilidad entonces el estado a través de la ley y de la legislación tiene que llevar los mecanismos para que se haga justicia en este país mientras aquí no haya justicia difícilmente vamos a encontrar una paz verdadera bueno pero volviendo al tema compañero estamos aquí en el museo de la juventud venezolana tenemos aquí Alejandro el joven Alejandro el niño Alejandro por los niños de la patria por los niños de la patria por los niños de Chávez por los niños de la revolución estamos nosotros haciendo este esfuerzo yo quisiera que antes de romper la cinta usted reciba el saludo de compañero Tare gobernador y de la instrucción acá para inaugurar formalmente este hermoso museo de la juventud venezolana buena noche presidente un saludo para usted y todos los que lo acompañan allá en Caracas estamos aquí hoy 12 de febrero como decía Diosdado hace un año exactamente usted instruyó la construcción del museo de la juventud y hoy estamos cumpliendo su mandato y hoy vamos a abrir este hermoso espacio para rendirle tributo a la juventud heroica venezolana Rivas y Chávez líderes de la juventud insurgente estamos aquí ya disfrutando de esta exposición o parte de la exposición además de presidente propicio también al igual que el compañero Diosdado Cabello en nombre de los 20 gobernadores bolivarianos ratificamos todo nuestro compromiso y solidaridad con usted no podrán con nosotros no pudieron con Chávez y desde esta tierra combativa de la victoria hacemos letra viva aquella proclama inmortal no podemos optar entre vencer o morir necesario es vencer y los hijos de Chávez y las hijas de Chávez vamos a vencer en la construcción de la patria socialista por eso presidente cuente con todo nuestro apoyo y eche para adelante usted no está solo aquí hay un pueblo que la acompaña y usted acaba de dar una orientación firme si aquí llegase la derecha fascista y esta burguesía traidora a usurpar el poder legítimo que el pueblo le ha otorgado cuente que este pueblo rebelde este pueblo de Rivas este pueblo de Bolívar de nuevo saldrá a las calles de nuevo amanecerá un 4 de febrero un 12 de febrero un 27 de noviembre un 13 de abril pero nosotros estamos resueltos a ser libres para siempre que entiendan los de aquí y los del imperio allá nosotros no somos un pueblo dispuesto a ser colonia más nunca de nadie así que presidente nuestra solidaridad ante este nuevo intento golpista ante este intento de golpe de estado frustrado cuente que aquí estamos más unidos que nunca los hijos y las hijas de Chávez y aquí honrando su memoria y haciendo con este museo y este espacio un tributo al legado de ese otro gigante nuestro comandante Hugo Chávez que despertó este pueblo y lo ha despertado para que más nunca vuelva a ser repito colonia de ningún imperio así que presidente para no extender el saludo lo saludamos todos aquí está también nos honra la presencia de María Gabriela invitada aquí especial nuestra ¿verdad? y le pedimos a ella junto a Alejandro para que despejen la cinta y para que compartamos con toda Venezuela esta exposición presidente que a partir del día de mañana en horas de la tarde va a ser abierta para todo el pueblo heroico de la victoria de Aragua y de Venezuela por favor María Gabriela muy bien muy bien muy bien vamos a pasar por favor estos espacios aquí compañero presidente hoy iniciamos con esta exposición como le decimos el recuerdo del comandante de Chávez el recuerdo de nuestro José Félix Rivas José Félix Rivas asesinado en Tucupido ahí estuvimos el 31 de de marzo asesinado y no solo asesinado sino bueno su cuerpo fue llevado a los extremos que pueda soportar un ser humano tal cual ocurría aquí en la cuarta república con la desaparición asesinato de venezolanos y venezolanas en todo el territorio nacional gracias o por culpa de quienes gobernaron este país durante 40 años este espacio es para la liberación este espacio para que nuestros niños nuestras niñas tengan acceso nuestros jóvenes tengan acceso a un museo que estará abierto las puertas estarán abiertas para que ellos puedan disfrutar de parte de la historia de nuestro país este es un espacio los venezolanos deben venir aquí a visitar esto porque esto está al frente exactamente de la autopista en una serranía que está frente al pueblo de la victoria la ciudad de la victoria perdón porque ahí está nuestro alcalde también Juan Carlos Sánchez acá presente y es una loma una planicia y ahí arriba se hizo un monumento que fue inaugurado un monumento donde se observa toda la ciudad se observa la autopista es de una frescura extraordinaria de una frescura extraordinaria ahí están las imágenes de este espacio aquí arriba con una carretera pues pavimentada de acceso sin ningún tipo de problema iluminado y está la orden para todos los venezolanos y venezolanas acá en territorio aragüeño gracias al trabajo del compañero Tarek El Aysami y el apoyo que usted le ha dado desde la presidencia de la república diga sí en efecto bueno vamos aquí vemos el presidente esta es una una ruta histórica Rivas y su heroica batalla de la victoria junto a la juventud gloriosa venezolana la fase oscura de la democracia representativa de las torturas de la violación de derechos humanos de la negación de los derechos sociales a nuestro pueblo y luego el amanecer del 4 de febrero aquí está nuestro gigante nuestro Chávez por eso es que hemos llamado esta exposición Rivas y Chávez líderes de la juventud insurgente de las cuales también salió Diosdado Cabello de la juventud militar bolivariana que una madrugada desde aquí desde Maracay por eso usted recordaba el año pasado Maracay cuna de la revolución desde aquí ustedes salieron una madrugada rompiendo el silencio y anunciando la buena nueva la buena nueva para el pueblo creo que esa es la reflexión que hay que hacer y también tenemos una exposición de unos artistas quiero agradecer muy especialmente el presidente al historiador Pedro Calzadilla y a todo el sistema de museo nacional tenemos una exposición que se llama genética insurgente que demuestra como desde Bolívar hasta hoy vienen siendo generaciones generaciones rebeldes que más nunca van a cesar en batallar junto al pueblo le devuelvo el paso si usted tiene alguna pregunta presidente aquí está también Diosdado o cualquiera de nosotros con toda la disposición para responderle bueno muchas gracias estábamos observando y disfrutando el museo histórico de la juventud que lo construimos en una colina donde el comandante Hugo Chávez nos ordenó construir el monumento a la batalla de la victoria el monumento lo inauguramos hace un año un día como hoy a esta hora estábamos enfrentando ya el arranque del golpe de estado también la guarimba otra modalidad una modalidad guarimbera y yo dije ese día allí recuerda Taret Diosdado Elías María Gabriel recuerden que yo dije allí vamos a derrotar la guarimba y así fue las derrotamos pues nosotros tenemos la razón nosotros tenemos la moral tenemos el proyecto tenemos la verdad es una verdad llena de de historia defendemos la justicia y además estamos amparados protegidos como un salmo bíblico este es nuestro amparo y fortaleza para todas las tribulaciones dicen quienes rezan el salmo ¿verdad? constitución es nuestro amparo y fortaleza para las tribulaciones y para todo es la constitución queridos compañeros ahí estoy viendo y hemos cumplido la palabra la orden del comandante Chávez de construir el monumento el museo es un parque ahora quiere decir que ustedes pueden ir de Caracas de Puerto la Cruz de Valle de la Pascua de Cuba de Charallave de San Felipe Valencia Barquisimeto pueden ir de cualquier lugar a pasear conocen la esplanada donde fue la batalla de la victoria luego suben al museo comen un rato en el parque pasean descansan ven el monumento hermosísimo que está allá quiere decir que ese es también un santuario de santuario a santuario nosotros estamos aquí al frente del santuario donde trajeron la cabeza de descuartizada de nuestro general José Félix Rivas y ustedes están allá en el santuario del campo de Carabobo perdón de la victoria bueno queridos camaradas antes de darle el pase para que terminen de mostrar esa magnífica obra quiero anunciar ahora más tarde va a haber un programa especial de los mazazos yo creo que eso va a ser como a las 10 ¿verdad? con Diosdado presidente de la asamblea nacional primer vicepresidente del PSUV líder revolucionario y con Jorge Rodríguez miembro del alto mando político vocero principal que ha hecho las grandes denuncias siempre con pruebas de todos estos movimientos contra la patria ahora más tarde son las 8 y cuarto bueno antes de terminar quiero agradecer mientras me tomaba esta malta una malta fría hecha aquí mismo artesanal una malta sabrosa fría sabrosa una malta fría ustedes se ríen la malta fría después de lanzarle este bombazo que les lancé una malta fría y uno sigue la batalla ¿verdad? quiero agradecerle muchachos de la fuerza armada oficiales muchachas de la fuerza armada nacional bolivariana me están llegando por los teléfonos que tengo con ustedes me están llegando mensajes de apoyo de respaldo mucha moral mucha moral la fuerza armada está unida en la moral en la disciplina en la constitución en el sueño de Bolívar en el sueño de Chávez gracias tenemos que salir de cada prueba que nos ponga la vida de cada prueba que nos ponga la vida pueblo juventud oficiales generales jóvenes oficiales dirigentes juveniles hombres y mujeres que me escuchan de cada prueba que nos ponga la vida tenemos que salir cada vez más fuertes de esta prueba general jefe padrino lópez debemos salir más unidos más fuertes más claros con más decisión de construir patria con más decisión antiimperialista ¿qué creen ustedes hermanos de las fuerzas armadas hermanas que si viene un gobierno proimperialista que van a hacer con la fuerza armada nacional bolivariana aplicarían el viejo plan de santa fe 1 santa fe 2 disolverla perseguir a los bolivarianos a las bolivarianas perseguir a nuestros oficiales ya lo han hecho ¿qué hizo Páez con los oficiales de Bolívar ¿qué hizo? los licenció los persiguió les quitó las tierras que le dio el libertador porque eran los soldados libertadores de Junín de Ayacucho los fusiló ¿qué hizo Santander con los oficiales de Bolívar en Bogotá? los persiguió los exterminó y constituyeron ejércitos oligarcas otra vez para explotar al pueblo ¿qué hizo Falcón luego del asesinato en San Carlos el 10 de enero de 1860 de nuestro general Zamora? ¿qué hizo con el ejército? ¿disolvió el ejército? ¿cuánto costó tener de nuevo un ejército popular? y Zamora lo logró ¿qué hizo Juan Vicente Gómez? acabó con los oficiales castristas de Cipreno Castro los persiguió les quitó las tierras los torturó los metió en las cárceles ¿qué pasó después del 23 de enero del 58? ¿qué hicieron con el coronel Trejo? lo votaron del país al coronel Trejo alma de la generación de 1958 Hugo Trejo así actúa cuando se impone la traición cuando se impone la oligarquía se arrodillan a los intereses imperiales por eso Fuerza Armada Nacional Bolivariana ustedes están demostrando de qué moral de qué espíritu de qué fibra están hechos ustedes ustedes son la Fuerza Armada ustedes son el ejército de Bolívar no el ejército de Washington son el ejército de Chávez no el ejército de Bush no el ejército de los gringos ustedes no son el ejército vasallo de los gringos qué dolor sería ¿verdad? ser el ejército vasallo de los gringos y que le dieran las órdenes en inglés ¿verdad? qué vergüenza recordar esa época en la misión estadounidense mandaba en Fuertetiona eso se acabó y no volverá aquí más nunca volverá y seguiremos unidos Fuerza Armada Pueblo Pueblo Fuerza Armada y la juventud adelante en la vanguardia defendiendo la patria defendiendo la constitución defendiendo el derecho del pueblo a vivir a vivir en paz bueno voy a dar el pase y con este pase me despido y dejo a ustedes Tadaret Diosdado Elía María Gabriela los dejo a ustedes inaugurando este museo hermoso a nosotros nos correspondió hoy inaugurar el el monumento en homenaje a José Félix Rivas quedó bellísimo José Félix Rivas pueden venir a visitarlo acá en el norte de la ciudad de Caracas rumbo a Puerta de Caracas hemos inaugurado esta casa hermosísima de la juventud también parece un museo que va a tener un café un restaurante una fábrica de Malta aquí en la pastora y bueno yo he cumplido con mi deber de decir la verdad y con la verdad ni ofendo ni temo con la verdad defiendo al pueblo que viva el pueblo de Venezuela que viva la juventud venezolana adelante Taret adelante Diosdado adelante Elías adelante María Gabriela que viva Chávez que viva Bolívar que viva José Félix Rivas y viva viva luchar Gracias.